Quiero disculparme por decir que no iba a ser épico este capítulo. Ibas a pensar que iba a ser una mierda, pero no, 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 o sea, parece que el capítulo va a estar bueno de cojones. O sea, para empezar, la espada la va a coger la pelirroja. Acerté. Esta espada era importante. Vale. No sé qué tanto apoyo va a tener, ¿vale? Pero obviamente Shadow se folla la pava esta, ¿vale? Sin mucha preocupación. Aunque hay un fragmento donde parece que puede cortarle la espada, así que tan mala no es. Pero obviamente tendrá, supongo, que la pelirroja con la espada y será un 2 contra 1. Y la espada parece tener algún poder especial o algo, porque, bueno, puede mandar a bola a Shadow, lo cual es interesante. No. Pero así, literalmente, todo se va a acabar, porque se va a poner a bola a estar peleando hasta que se aburra. Literalmente se ha caído una puta palanca. No es coño, transforma su espada en una palanca. Lo cual tiene mucho sentido. Y acabo, ese es el aim, o sea, da igual que tenga filo o no tenga filo. Y cuando se acaba... Bueno, y Rose se encuentra con Alpha. Con Alpha. Pero el capullo de Shadow va a lanzar el Amatomic. Esto es el I Amatomic. ¿Qué? ¿Qué? Supongo que va a hacer una demostración de poder. No creo que las mate. O sea, no creo que lance un Amatomic aquí, porque está todo el mundo aquí. Va a matar a todo el mundo. También usa magia de agua, parece. No sé, o sea, va a ser todo el capítulo de una pelea. No tengo ni puta idea. O sea, hay mucho... Mucho frame aquí. Tengo muchas más del capítulo. O sea, otra cosa no, pero esta vez me ha sabido hacer una cosa. Las peleas. O sea, este capítulo es Bleach totalmente. O sea, argumento estúpido, personaje tonto, pero las peleas han sido espectaculares. Así que... Oye. Va a ser repentinivo un poco. Hay que decirlo. O el Amatomic, ¿no? Pero, eh. Mola un huevo. ¿Qué quieres que le diga? Da like. ¿Qué quieres? Te diga. Te diga.